Muy buenas, bienvenidos a otra edición del Informe Botello. En esta ocasión, dentro del Scouting Deportivo, nos vamos a centrar en el joven talento. El futbolista que ya está dentro de un club de fútbol y que necesita de las mejores herramientas para pasar de potencial a talento. Es una oportunidad de conocer de primera mano cómo trabaja un club de élite. Además, lo vamos a ver con Pablo del Pino. Nos va a guiar en ese camino, en ese desarrollo del futbolista desde que entra en cantera hasta que, gracias a esa manera de cuidar el desarrollo personal y profesional del joven talento, se puede ir acercando poquito a poco a la élite. Sobre todo tener en cuenta que al hablar de cantera hablamos de valores, hablamos de sentimiento de pertenencia, hablamos de cuidar a la persona para que con esa manera de entre todos, y meto incluso a la sociedad, entre todos podamos hacer que ese joven deportista no solo acabe desarrollando su talento en el terreno de juego, sino también como persona. Si entre todos ayudamos y acompañamos a su crecimiento personal y profesional, vamos a ganar como sociedad. Y en este caso en concreto, vamos a conocer de primera mano cómo un club, como el Real Betis Balompié, está profesionalizando al extremo cada uno de los apartados que al final pueden condicionar el crecimiento del joven talento. Un club de élite nos abre sus puertas. Es una magnífica oportunidad de conocer, en este caso junto a Pablo del Pino, todas las fases que acompañan la metodología de trabajo del Real Betis Balompié. Muy buenas a todos los amigos que os incorporáis al informe Botello de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Como sabéis, todas las semanas intentamos traer dentro del scouting deportivo a distintos profesionales. Y hoy tenemos la gran suerte de tocar una de las parcelas normalmente desconocidas del gran público, pero que para mí son fundamentales. Y sobre todo, lo que siempre comentamos del factor humano, me parece que hoy tenemos un auténtico profesional de todo lo que es liderazgo, gestión de grupo, empatía, todo lo que queráis. Es mi amigo, la verdad, hay que decirlo también, mi amigo Pablo del Pino. Y yo creo que en un breve resumen, para no aburriros mucho, compañero de curso de entrenadores, entrenador en todas las categorías posibles de todo el fútbol andaluz que conocemos, desde profesional en división de honor hasta tercera división, segunda regional, en fin. Un auténtico crack. Hablo de que es entrenador, porque muchas veces obviamos dentro de la formación lo importante que es haber estado en esos campos de tierra, haber estado abajo y ir quemando etapa a etapa, ir creciendo, porque Pablo, la verdad, que reúne todo eso y más. Así que, con esta breve introducción, aprovecho para que seas tú el que estés presente. Pablo, muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ti. Y, bueno, no creo que merezca tanto elogio, pero se agradece, se agradece. Lo primero, felicitaros, o felicitarte en este caso, por esta fantástica medida o este fantástico proyecto que estáis desarrollando en este periodo de confinamiento, que se agradece muchísimo que haya tanto fútbol y de tanta calidad al servicio de los que estamos en casa, cumpliendo con nuestra obligación, que son la gran mayoría y creo que todo el mundo ha sido un ejercicio de responsabilidad importante. Y, nada, yo, el agradecido soy yo de poder dirigirme a todos los que vayan a tener la oportunidad de ver esta grabación y este producto. Y, bueno, espero poder aportar mi granito de arena a todo aquello que tú me cuestiones, ¿no? Te agradezco la presentación y estaré muy cómodo porque, como bien has dicho, somos amigos de hace mucho tiempo. Pues nada, muchísimas gracias y es cierto que es una etapa para colaborar y de manera solidaria que estéis en la Federación Andaluza de Fútbol, pues se te agradece de corazón. Bueno, Pablo, hemos hablado de que, por supuesto, eres entrenador, que has estado en todas las categorías desde abajo, pero ahora mismo estás en uno de los departamentos que yo creo que son más transversales y sobre todo para el mundo del fútbol, a veces olvidado en el pasado, pero que con gente como tú se está llevando a la más rabiosa actualidad. Hablamos de la metodología y hablamos del Real Betis-Balompié. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Del Real Betis podría estar hasta el martes santo, el año que viene, hablando con pasión. De lo que hacemos allí, bueno, nosotros pues hemos tenido la suerte de poder empezar un proceso sobre una base que ya se trabajaba bien en cantera, pero nos han dado plena libertad para constituir un equipo de trabajo y poder desarrollar un proyecto de metodología, pero no queda ahí, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de metodología, todo el mundo piensa en el entrenamiento y en cómo influir o en cómo transferir, y eso es una parte muy importante de la metodología, pero nosotros lo estamos haciendo un poco desde una forma más global, nos estamos vinculando a distintas áreas en un proceso global para que no solamente influyamos en el entrenamiento, sino también en el jugador, en el entrenador, y todos han parado bajo unos valores de club que creo que es así el primero que hemos tenido que desarrollar para saber lo que quería el club exactamente de nuestra cantera, y a partir de ahí hacia abajo influir en esos tres elementos principales, ¿no? Como son el jugador, el entrenador y el entrenamiento. Entonces, ¿se puede decir que se están sentando las bases sobre conceptos que estaban anteriormente, pero que habéis podido empezar de cero? ¿Tal vez se está generando una estructura de trabajo, Pablo? Bueno, no me refiero a empezar de cero porque la cantera del Betis, como bien se ha podido ver los resultados en la última década, que han sido resultados a nivel de promoción de futbolistas, pues espectaculares. Lo único que se nos ha permitido es implantar un proceso, quizás algo más ordenado, algo más ordenado, y donde todas las áreas tengan una influencia, porque es así, porque no podemos obviarlo, no podemos separar con áreas estancas, sino que tenemos que trabajar con áreas que se relacionen en el día a día, y eso tiene trabajo, tiene trabajo porque hay que acostumbrar a la gente, a los equipos de trabajo, hay que declarar lo que nosotros decimos un estado del cambio, y ese estado del cambio, pues, tiene unas lógicas fricciones al inicio para que después el proceso todo el mundo lo entienda, todo el mundo se apasione con él, y en definitiva es un proceso nuevo, no es que partiésemos de cero, sino que hemos elegido un proceso para que de verdad todas las áreas tengan la influencia que tienen que tener en el único y el más importante del objetivo, como es que, pues, Edgar debute en el primer equipo, Loren debute en el primer equipo, Junior debute en el primer equipo, Fabi, Dani, todos los que nos han dado tanta alegría en ese aspecto en los últimos siete u ocho años, ¿no? Sí, porque, Pablo, para el que nos esté escuchando desde Almería, por ejemplo, o de Jaén, que no conozca lo que es, en este caso, el club profesional con el que nos estamos centrando, que es el Real Betis Balompié. ¿Cómo podemos explicarle, dentro de un club profesional, la manera de trasladarle al club pequeño, a lo mejor en su pueblito o en su pequeña ciudad, cómo se puede trasladar la idea que está llevando a cabo el Betis en cantera? ¿Cómo se le puede hacer ese trasvase para que ellos vean una similitud? Bueno, definir en una conversación, hay que simplificar y tener una cualidad, ¿no?, de poder simplificar lo que hacemos, que son muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo a lo que le dedicamos al día a día y, entonces, es un proceso que no es fácil de definir en una conversación de 20 minutos, 30 minutos, pero, de alguna forma, para que nos sitúen, nosotros, lo primero que hemos hecho es desarrollar, cuando se habla de metodología, Jesús, la gente suele decir, se habla de un modelo, la gente considera que cuando una cantera habla de modelo, está hablando que se identifique de forma clara y evidente lo que se hace en cantera con el primer equipo. No es eso. Nosotros no estamos desarrollando eso. Sería difícil en un club como el Betis, que es verdad que en los últimos dos años ha tenido un modelo más definido, pero que su modelo de juego en el primer equipo ha cambiado en los últimos diez años, pues porque ha tenido distintos técnicos, cada uno con su forma de entender este deporte y cada uno plasmando en el campo lo que consideraba oportuno. Nosotros los hemos adaptado precisamente a esa realidad de club. Nosotros tenemos, lo primero que hicimos fue, entendiendo la cantera como un área que le presta servicio al primer equipo, tendríamos que definir una idea. Y la idea está definida desde un punto de vista lo más global y lo más flexible posible. Nuestros equipos, es verdad, que tienen una serie de cualidades que son identificables en el campo. La gente ve un equipo del Betis y, de alguna forma, sabe lo que espera o va a ver o ve. Pero nosotros, con el paso del tiempo, lo que queremos es que esos equipos sean lo más flexible posible, atendiéndonos a la realidad de nuestra entidad como primer equipo, que es que el modelo del primer equipo, lógicamente, en nuestra historia, en nuestra trayectoria, ha ido cambiando, ha ido siendo distinto. Y en esa línea, pues, hemos desarrollado, estamos desarrollando, porque tenemos mucho todavía por hacer, pero estamos desarrollando un proceso que nos permita que el producto final, que es el futbolista, sea lo más rico en registro y sea lo más rico en todas las aportaciones que cada uno de los entrenadores y el club y todos los que influimos en el jugador en sus distintas etapas, seamos capaces de aportar. Perfecto. La verdad es que queda muy clara la radiografía que hace, porque muchas veces cuando se habla de metodología o de cantera, la gente suele irse a otro tipo de ideas, tal vez más antiguas, porque estamos hablando, Pablo, en definitiva, de auténtica innovación. Me parece a mí que el Betis en esta etapa está llevando a cabo no solo la manera de trabajar tan transversal que nos comentas, sino que se está innovando en muchísimas fases, ¿no? Sobre todo intentando llevar un liderazgo que me parece que ahí tú eres el fiel reflejo de cómo se puede gestionar un grupo de trabajo, o en este caso todo un departamento, con unos valores personales muy fuertes que tienes. Bueno, te agradezco que lo veas así, ¿no? Pero yo tengo un… parece un poco redundante y parece un poco típico, pues, delegar en el equipo ante un elogio de este tipo, ¿no? Pero es que de verdad lo siento así. Tengo… es verdad que yo soy un apasionado, siempre lo he sido, lo he desarrollado y lo he expresado en muchos foros de nuestro fútbol, en muchísimas intervenciones. Soy un apasionado de la dirección humana y así lo intento llevar a cabo con esta etapa, como cuando me tocó entrenar al División de Honor los tres últimos años de nuestro club. Y lo que pasa es que, bueno, intento que no ser la bandera, ni muchísimo menos de todo esto. Si has hablado de un proceso transversal, te garantizo que la toma de decisiones, las ideas, las propuestas son igualmente transversales. Y después de lo que más orgulloso estoy, Jesús, es de que a día de hoy, cuando nosotros tenemos que decidir cómo, por ejemplo, trabajar una fase del juego, en esa fase, en ese debate o en esa comisión aparece el área de rendimiento, aparece el área de metodología, aparece el área de análisis, aparece el área de psicología en el vínculo un poco más indirecto, pero también relacionado con esas tareas que de entrenamiento, enfocar esa fase del juego, que tienen una cierta carga emocional, todas la tienen, unas más que otras. Y bueno, después también tenemos un área que es el área de educación integral, que también indirectamente influye en todo lo que relacionamos, porque pretendemos que un futbolista profesional antes sea una persona profesional. Y bueno, eso que es una cosa de la que todos nos hemos dado muchos puñetazos en el pecho y todos lo hemos defendido a capa y a espada, yo creo que no hay tanto que decirlo, sino que después a ponerlo en práctica. Y bueno, esa transversalidad de área, esa idea de trabajo en equipo, en la que con el paso del medio plazo, con el paso del tiempo, nos va a dar un resultado, estoy plenamente convencido, que va a ser un resultado muy llamativo para nuestro fútbol. Sí, porque al final, sobre todo en el mundo de la empresa, que también Pablo proviene del mundo de la empresa y ha gestionado distintos eventos y distintos foros de discusión y de gestión del talento y demás, es llevarlo a un club de fútbol, pero es que es muy complicado porque estamos pasando los últimos 20, 30 años de estilos de dirección muy autoritarios, los clubes de fútbol, a un estilo, si me permites, pues más basado casi en el mundo empresarial, donde no solo hay parcelas específicas, sino profesionales específicos y gestionar toda esa red de nuevos profesionales y de trabajo, digamos, tan enfocados en el rendimiento, pues no tiene que ser sencillo. ¿Qué trucos tienes o qué maneras de gestionar o simplemente es algo que, como creo yo, viene ya de base porque es tu talento natural? Bueno, nosotros, yo no es una cuestión relacionada con el fútbol, es una cuestión relacionada con mi forma de entender la relación humana, ¿no? El fútbol no deja de ser un deporte en el que se relacionan personas humanas. Entonces, dirigir alejado del ser humano se me antoja altamente complicado. Eso no significa que nos tengamos que tomar decisiones complicadas. Eso no significa que nos decepcionemos unos con otros en el día a día, pero que rápidamente entendemos que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Mira, uno de los debates en los que yo creo que más energía se ha consumido en el mundo del fútbol y sobre todo de cantera es en esa disyuntiva entre formar y competir. Ahí yo creo que todos nos hemos visto alguna vez envuelto en un foro, en un debate que estaba relacionado con esa temática, ¿no? Bueno, yo sigo pensando que hay mucha palabrería en esa disyuntiva, ¿no? Porque todo el mundo te dice que sí y ¿por qué no de la mano? Evidentemente todos pensamos que formamos compitiendo. Eso es una obviedad, eso va en el convenio, eso forma parte de nuestra biosincrasia cuando entramos en cantera. Pero hay determinados momentos en la etapa y en el desarrollo de un jugador que es proyectable o un jugador que tiene ese talento que de alguna forma todos mayoritariamente coincidimos que es un futbolista que podría pisar la élite. Hay muchos momentos en la etapa de ese producto y disculpadme que lo utilice la palabra producto para hablar de un futbolista, para que me entendáis, ¿no? Hay momentos en los que hay que elegir si formamos o competimos y entonces ese es el momento que para nuestra forma de pensar y para mí especialmente porque soy un defensor de esta idea, ese es el momento donde nosotros en cantera tenemos que tener claro que lo que prioriza es la formación sobre la competición. Esto es difícil de explicar al que no ve el proceso, al que entiendo que hay mucho vético y cuando hablamos del vético, mucho aficionado de cantera, del club que sea, que lo que quiere es que su equipo cadete sea campeón, que lo que quiere por su equipo cadete sea campeón y nosotros por supuesto también lo queremos. Yo me levanto todos los sábados por la mañana y los partidos que puedo ver, los que no puedo ver, los que pregunto los resultados y estoy pendiente de que evidentemente. Pero eso de formar o competir es en la gran mayoría de la etapa. Se da, pero hay un momento de la etapa en la que hay que elegir y ahí tenemos muy claro dónde está nuestra posición, que es la de formar a jugadores lo más competitivo posible y hay veces que es renunciando a algunos parámetros competitivos que están relacionados poco con la etapa del jugador. Y Pablo, a mí, algo que se suele preguntar también mucho en club, como estamos hablando en este caso, en equipo de élite como el repetir balompié, cuando se tiene ya ese talento y la mayoría de los futbolistas, obviamente, de club de este calibre lo traen de serie y para eso está también la captación. Pero normalmente el talento surge con la adversidad. La pregunta es cómo se puede gestionar o cómo se puede intentar enfrentar a futbolistas que tienen, digamos, todas las herramientas a su disposición, como se está demostrando en los principales clubes de cantera. ¿Cómo se puede fomentar, gestionar o tal vez enfrentar a la adversidad para que surja todavía o se potencie el talento? Ese es uno de los debates que supongo que tendrán en todas las canteras de élite, donde hasta una determinada edad las competiciones se resuelven con mucha facilidad en el domingo tras domingo y a lo mejor hay dos o tres escollos en una competición de 30 partidos. Te hablo hasta a lo mejor la edad cadete o el juvenil de primer año, pues ocurre con frecuencia y supongo que esto es un debate que habrán afrontado todas las áreas de cada uno de los equipos que se enfrentan a esto. Claro, no es fácil, no es fácil. En la competición diría que es realmente difícil porque Jesús, un infantil nuestro, un central zurdo, un central diestro o un lateral, hay partidos en los que se va a su casa habiendo disputado dos, tres duelos individuales. Dos, tres duelos en zona uno o dos. A lo mejor se han dado fases del juego, o sea, hay fases del juego muy importantes después en la élite que no se dan en un partido de infantil y de cadete durante 90 minutos, a lo mejor no se da una tercera fase. Por ejemplo, a lo mejor el defender en bloque bajo a nosotros en una edad determinada no se nos da nunca en un partido, quizás muy pocas veces al año y claro, eso va creando una serie de déficit en los futbolistas en unas etapas fundamentales para su formación como son los inicios. Nosotros estamos convencidos que la mejora es el entrenamiento, el déficit que la competición, porque competimos pues en nuestra región, en nuestra provincia donde podemos competir. Cuando hay equipos que por su superioridad individual y colectiva se encuentran ante déficit que necesitarán posteriormente en su desarrollo individual o colectivo, tanto el futbolista como el equipo, nosotros lo que hacemos desde el área en un consenso riquísimo con nuestros entrenadores es crear contenidos y crear situaciones en el propio entrenamiento que de alguna forma reduzcan o palien ese déficit que se da en la competición. Sabemos que emular la competición de una forma, imitarla de una forma perfecta es casi que imposible, pero acercarnos algo a la competición creando contenidos donde se den ese tipo de situaciones, pues lo único que podemos hacer es influir mucho más en el entrenamiento. Nosotros en el club tenemos una serie de competiciones internas donde nuestros equipos compiten con, en algunos casos, incluso con el equipo dos años superior. Vamos haciendo competiciones internas. Desgraciadamente a nivel de instalaciones, todos sabéis que no somos un club que ahora mismo tenga muchas instalaciones, hay un proyecto precioso que el club va a acometer próximamente, que es la nueva ciudad deportiva en la localidad de Dos Hermanas, que nos va a dar muchas más posibilidades seguramente a nivel de equiparar horario y el que equiparar horario nos va a permitir tener muchos equipos en la misma, en el mismo sitio, cosa a día de hoy imposible, y eso nos va a permitir muchas ideas que tenemos en la cabeza de poder fomentar ese déficit competitivo que la propia competición le genera a los equipos que son superiores en lo individual o en lo colectivo, como son los nuestros hasta determinadas edades. Ahí supongo que entra ya esa manera de trabajar tan coordinada, tan transversal, que decíamos anteriormente, con distintos departamentos, con distintos sectores, para que el futbolista tenga una visión 360 de su rendimiento. Pablo, ¿cómo sería, si puedes también comentarlo, para ese entrenador que nos está viendo ahora mismo desde un pequeño pueblo de Granada, cómo sería una sesión, si se puede, de trabajo de Pablo del Pino al frente del departamento? Una sesión, bueno, si hablamos de la competición es distinta, si hablamos desde el entrenamiento, si nosotros en la competición nosotros tenemos definido, voy a empezar por la competición si te parece, en la competición nosotros tenemos definido unos rasgos generales que son muy amplios de lo que queremos que nuestros equipos presenten en el campo o manifiesten en el campo. Es importante matizar que cuando hablamos de rasgos generales no estamos hablando de un dibujo concreto, nuestros equipos este año han utilizado distintos dibujos, nosotros hablamos de una idea de juego, no de un dibujo, yo creo que se puede jugar con el mismo modelo, con distintos dibujos, y eso además le da mucha más riqueza al jugador, le da mucha más riqueza a los propios técnicos, porque no solamente formamos jugadores, pretendemos formar buenos técnicos, ¿no? Que para nosotros sería también una cosa extraordinaria si en el medio o largo plazo algún técnico del primer equipo lo fuera uno de los que se están formando con nosotros en este proceso, ¿no? Con lo cual, si hablamos de la competición, nosotros tenemos unos rasgos definidos que son flexibles, que permiten al entrenador tomar decisiones sin que el área, ni muchísimo menos, fiscalice esa creatividad del propio técnico, pero unos rasgos que están más bien definidos, ¿no? Nosotros formamos al entrenador en un inicio de la temporada en esos rasgos, para que no haya ninguna duda conceptual y a nivel de nomenclatura que incidimos mucho que la nomenclatura sea común, para que el futbolista que va pasando por etapa vaya sintiendo que aunque cambia la cara del entrenador, no cambia la idea, no cambia la forma de expresarlo, no cambia la nomenclatura. Y después cuando llega la competición, el técnico a nosotros nos ha, hemos analizado su microciclo de la presemana, vemos el partido, siempre hay alguna presencia indirecta o bien del área de análisis o bien del área de metodología, y después el técnico, para fomentar el análisis propio del equipo, el cuerpo técnico corta el partido y con unos plazos marcados que además deben de ser muy estrictos, porque cuando se trabaja con muchas áreas, pues todas las áreas dependemos de que se cumplan los plazos, pues el técnico deposita los cortes del partido para que el departamento de análisis y metodología, pues trabaje sobre los mismos. Hay una fecha marcada de la semana donde el cuerpo técnico presenta su videoinforme de partido y paralelamente el departamento del área de análisis presenta su videoinforme de partido también. Es una herramienta muy potente porque lo que persigue es que ese miércoles, ese jueves de la semana, hay no menos de siete o ocho entrenadores nacionales, pues debatiendo sobre dos formas de identificar un partido en comparativa con nuestro rasgo, y al final se acomete un apartado de conclusiones que quizás que sea lo más rico, ¿no? Si por ejemplo uno de nuestros rasgos, que lo es, es por ejemplo el aprovechamiento en distintas alturas, en la fase de desarrollo, va a progresar en el juego, pues es muy interesante ver cómo el cuerpo técnico ha analizado si el posicionamiento en altura le daba de verdad lugar a la progresión, y es muy importante también ver cómo lo ha visto el análisis y cómo confluimos o cómo no confluimos, cómo debatimos, cómo se concluye y después cómo se reduce si hay algún déficit o cómo se potencia si hay un refuerzo positivo que es la gran mayoría de los casos. La verdad es que desde la competición hemos logrado eliminar un poco ese informe escrito, tedioso, que realmente en el entrenador generaba, sí, la obligación de hacer un informe del partido, pero después no le podía dar una utilidad frente a su futbolista, mientras que el videoinforme le sirve para cumplir con el club, utilizando la palabra cumplir, en el buen sentido de la palabra, pero también le sirve para ponerse delante de su futbolista y con un elemento potentísimo, es decirle, mira cómo estamos en este rasgo del juego, mira dónde estamos flaqueando, esto es lo que piensa el área de metodología de análisis sobre nosotros, porque además después, cada cierto tiempo, cada tres, cuatro semanas, ese videoinforme lo hacemos con los futbolistas y con el cuerpo técnico. Entonces, imaginarse lo que son 20 futbolistas que ven allí, pues bueno, al director de metodología, al director de análisis, nombrándolos por sus nombres, que es una cosa fundamental, que el futbolista sienta esa cercanía y sienta ese cuidado, que es lo que de verdad le va a potenciar, y los entrenadores a día de hoy, y te puedo garantizar eso, si no, no te lo diría, que han llegado a reconocer que es un arma y una herramienta que los ha mejorado muchísimo, porque ha habido que hacerlo con muchas manos izquierdas, sin invadir su zona, lo teníamos muy claro, le hemos dado muchas vueltas a cómo hacerlo, y creo que a día de hoy, en el análisis de la competición, estamos a un muy buen nivel. Claro. Es que se están reuniendo en esta conversación, esta masterclass que nos da para, insisto, para cualquier amante del fútbol, cualquier entrenador de cualquier punto de Andalucía que se incorpore, unas pinceladas en la cual un departamento, en este caso tan importante en un club de élite como el Betis, de metodología, respeta al entrenador, respeta al futbolista y potencia a lo mejor de cada fase. Y aprovechando, Pablo, porque dada tu experiencia, comentabas que has estado también muchos años con el División de Honor, procede del fútbol también más humilde de categoría sevillana, ahora en el cargo que ostenta, en esa parte tan innovadora sobre gestión de personas, en definitiva. Te iba a preguntar, en Andalucía, ¿cómo ves el talento de los jugadores? Porque estamos en una zona muy determinada, con un clima, con una idiosincrasia. ¿Qué te dice a ti el futbolista andaluz? Bueno, el fútbolista andaluz lo tiene todo, lo tiene todo. Tiene, de momento, por ejemplo, has puesto como ejemplo la categoría que me tocó entrenar en los últimos tres años, que es la División de Honor. Yo puedo decir que se trata, si no es del más difícil, del segundo grupo más difícil. Yo creo que junto con el grupo de Madrid estamos hablando de los dos grupos más poderosos. Estamos muy relacionados con la población. Nuestra región es una región con una población importante, con un número de clubes profesionales muy importante, con lo cual con canteras muy importantes y con muchas licencias, ¿no? En Andalucía se juega mucho al fútbol. Entonces, nuestro jugador andaluz es un jugador que siempre se le ha destacado por el talento. Yo creo que además es muy competitivo, ha jugado mucho en la calle y eso tiene una serie de valores en el desarrollo y en cómo entiende este deporte que nos sitúan con alguna ventaja con respecto a otras regiones que, por ejemplo, en el clima, pues tienen una limitación importante. Nosotros incluso para eso también tenemos una gran ventaja. Lo que pasa es que yo sí sería crítico, y no con el jugador andaluz, ni mucho menos, sino con todos nosotros y yo me pongo a la cabeza de esta autocrítica porque estamos perdiendo algo del fútbol, ese fútbol espontáneo. Yo, es un proyecto que tengo en la cabeza para iniciarlo el año que viene que está relacionado con el exceso de tactificación que tenemos sobre el futbolista. El futbolista está demasiado tactificado. Hemos pasado de cuando nosotros éramos jugadores, Jesús, que casi, casi que éramos jugadores mucho más tecnificados. Tú veías las sesiones de entrenamiento a los que mis entrenadores, a los que les agradezco cada minuto de su dedicación que tuvieron hacia mí. Pero yo recuerdo sesiones muy mecanizadas, muy tecnificadas, mucho despejo orientado, mucho tiro a puerta, media distancia. Bueno, pues ni aquello, ni aquello, ni tampoco convertir al futbolista en un futbolista que sea capaz. Yo le digo mucho a mis entrenadores, a los compañeros con los que trabajo, digo mis entrenadores porque me toca dirigirlos este año. Yo les digo mucho que tenemos que volver un poquito a recuperar en un porcentaje de nuestro día a día ese fútbol de calle, ese fútbol creativo, ese no llevar al futbolista que lo más importante es saber temporizar o robar tras pérdidas o vascular, que todo eso lo saben perfectamente porque nuestros entrenamientos están llenos de esos conceptos que son hipernecesarios, pero que no podemos perder algunas de las cualidades que nos han hecho siempre un futbolista distinto. Y no hablo ya tampoco de un punto de vista del futbolista andaluz, hablo del futbolista en general, en cualquier región. Los entrenadores son cada vez cuerpos técnicos mucho más capacitados, con un alto conocimiento del deporte que les permite formar a nuestros jugadores en una interpretación del juego mucho mejor. Pero tenemos que abrir un debate todo y volver un poquito a recuperar en parte ese futbolista de desborde, ese futbolista de uno contra uno, ese futbolista que tolere el riesgo. Yo veo los futbolistas que sí, que juegan todos bien a dos toques, que intentan no perder el balón, que me garantizan la posesión, que tienen una serie de cualidades que son muy necesarias. Pero también es verdad que tenemos que soltar un poquito más las amarras del futbolista a nivel individual, y no solamente en lo ofensivo. Cualquiera puede estar pensando que estoy pensando en el desborde y en la filigrana, también, pero también estoy pensando desde un punto de vista defensivo. Muchas veces las tareas tienen un componente demasiado colectivo, poco individual, se tecnifica poco. Y nosotros tenemos una... No hay nada mejor que saber dónde tenemos el déficit para poder acometerlo. Y nosotros sabemos que si nuestros futbolistas tienen un déficit competencial por un sistema de competición que en algunos momentos no se nos da un momento del juego que va a ser vital en su desarrollo, pues tenemos que crearlo. Y como sabemos dónde está el déficit, pues vamos a intentar potenciarlo. Pero nos encontramos un futbolista cada vez más tactificado. Y eso es muy bueno por el entendimiento del juego, pero llevado a un extremo, como todo en la vida, pues eliminas otro ingrediente de la dieta, esa dieta mediterránea, que es la ideal, pero tenemos que ponerle tomate, pero también aceite. Súper interesante esa aportación, Pablo. Y va de la mano a, yo creo, a poner sobre la mesa no solo una línea innovadora de trabajo que se está realizando en el Betis, sino también que detrás de esa línea de trabajo hay también una idea y nada mejor que una autocrítica para poder crecer. Y mencionabas anteriormente tu trayectoria personal. Yo te he visto a ti con tus pequeños por la ciudad deportiva, corriendo a celebrar un gol de un infantil. ¡Corre, que lo has metido, Paquito! O sea, que esos valores tú los traes de serio. Pero importante puede ser en los clubes de fútbol no olvidar el sentimiento, no olvidar los valores que hay que transmitir, que se sienta partícipe el aficionado. ¿Y cuánto de eso crees tú que puede marcar el fútbol en los próximos años? Sentirse identificado con un proyecto y con una idea. Bueno, en todo en la vida, Jesús. Si hablamos de fútbol en el fútbol, si hablamos de una clínica dental, pues el que dirige la clínica dental querrá que su equipo se sienta partícipe y se sienta parte del proceso del que tengan configurado. Es fundamental. Nosotros, afortunadamente, estamos en un club muy especial para ello. El Betis tiene una serie de valores reconocidos de forma histórica que en valores hay pocos clubes que nos empaten. Muy pocos. Entonces, eso... Yo tengo de vida 44 años que haré dentro de una semanita, si Dios quiere. Y son los 44 años que llevo de vida de Bético. Entonces, a mí celebrar un Godel Infantil no tiene nada que ver con el cargo, Jesús. Yo celebro un Godel Infantil porque celebro el del pre-Benjamín. Ah, él lo ha hecho siempre, esté o no esté en el club, ¿no? Y es muy importante lo que dice. Nosotros también tenemos proyectos que no me toca a mí defenderlos porque son proyectos del área de psicología, pero como te digo que hay una transversalidad importante, pues estamos muy relacionados. Pero estamos potenciando mucho la escuela de padres, estamos potenciando mucho que el padre identifique al entrenador como un equipo también de trabajo donde ese padre debe identificar que a su hijo lo educa mayoritariamente el padre, pero desde que dos horas y media, tres horas al día, lo educan sus entrenadores, su club, las personas que influimos en él y que si no entendemos ese proceso como un equipo, pues seguramente habrá algún momento en el que empiecen a salir las vías de agua, ¿no? Y claro que es importante, es fundamental tener claro el propósito personal de uno, el propósito de por qué está, por qué entrena, por qué se dedica a esto, por qué lleva usted a su hijo a la ciudad deportiva, ¿no? Para que sea futbolista. Pues no, usted no lleva a su hijo a la ciudad deportiva para que sea futbolista. Muchas veces nos ha costado alguna que otra discusión con algún padre, ¿no? Hacerle ver que el propósito no puede ser que sea futbolista, porque le podemos demostrar con datos que futbolistas lo llegan a ser, pues el 1% en cada tres años de los futbolistas que aparecen por allí, que son cerca de 400. El propósito de vida de un padre cuando lleva a su hijo a la ciudad deportiva tiene que ser, el quinto lugar debe ser, y si tiene suerte, lo forman bien, se desarrolla, lo respetan las lesiones y puede ser futbolista, chapó para todo. Pero hay una serie de pasos anteriores que tienen que estar de forma prioritaria. Uno va ahí a formarse, a disfrutar de lo que hace, a empaparse de veticismo, a formar parte de un proyecto común, a crecer como persona. Si todo eso lo tuviéramos claro, saldrían muchos más futbolistas, Jesús. Muchos se caen por eso. Muchos se caen por eso. De ahí la duda que te planteaba, porque muchas veces, tal vez desde el punto de vista más neutral, objetivo de alguien que se acerca al mundo del fútbol, piensas que el trabajo en cualquier cantera es simple y llanamente poner a los mejores y que vayan ganando partidos para llegar al primer equipo. Y se olvida esta innovación que está llegando cada vez con más fuerza a los distintos clubes. Por eso hemos traído al Real Betis Balompié hoy aquí a la Federación de Luzes de Fútbol, porque no es simple y llanamente la técnica o la táctica de la conversación contigo. Estamos aprendiendo que hay otros perfiles, otros departamentos, que todo se está unificando de manera transversal, sacando lo mejor de cada uno. Es una forma de trabajar totalmente disruptiva, porque no hay nada más que irse hace 15 años o 10 años incluso, como en muchos clubes van entrando y saliendo distintos profesionales, pero no se genera ese sentimiento de pertenencia, Pablo. Y te lanzo una pregunta tal vez trampa, pero dada tu posición privilegiada, sobre todo tu pasado, el presente que tienes y el día a día que estás en un mundo tan competitivo, te quería preguntar ¿cómo ves tú el crecimiento del fútbol de cantera? ¿Cómo ves tú al futbolista en los próximos años? ¿Qué crees que puede llegar todavía al mundo de cantera que no esté ahora mismo sobre el cerpe? Bueno, no me considero experto como para ponerme dentro de un número de años qué tipo de futbolista. Yo creo que un futbolista cada vez más preparado, el futbolista cada vez más preparado, eso tiene mucha relación con las apuestas importantes de los clubes en cantera, con unos cuerpos técnicos cada vez más reconocidos, cada vez más forzados a la formación y bueno, eso va a ir redundando en un futbolista cada vez mejor. Yo veo al futbolista de hoy día, yo veo al futbolista que he entrenado en División de Honor y es mejor futbolista que el que yo era y mis compañeros representaban cuando estábamos en esa posición de jugadores juveniles que estuve en División de Honor dos años jugando como futbolista. Lo que pasa es que sí es cierto que tenemos que recuperar parte de aquello, que es lo que te comentaba en una de las preguntas anteriores. Tenemos que recuperar esa poca vergüenza para que me entiendan que el futbolista de antaño tenía con respecto a este. Está muy relacionado con lo social. El futbolista ahora está mucho más protegido, los padres protegemos mucho más a nuestros hijos, el futbolista antes convivía mucho más con la calle con lo cual convivía mucho más con la adversidad como tú has comentado antes. Eso tenía mucha relación con el juego. Uno de los proyectos que hemos visto que nos ha llamado mucho la atención que por ejemplo en la cantera del Ajax se da, el Ajax tiene una parte de su ciudad deportiva destinar fútbol de calle. Tiene una serie de pistas allí y digo pistas y no campos porque aunque tengan césped natural o césped artificial son pistas de juego donde intenta que confluyan niños de distintas edades y que jueguen sin reglas. Ese juego sin regla, ese juego libre, ese juego sin atadura al final también convertiría a un futbolista que ya tácticamente lo hemos mejorado que lo hemos mejorado en el entrenamiento. Nosotros tenemos por ejemplo el área de rendimiento que dirige de forma magistral nuestro querido y compañero José Antonio Acián que está muy muy sensibilizado con la mejora condicional del jugador con que esté preparado para que cuando llegue el momento de debutar en un primer equipo no haya futbolistas que tengan un déficit más allá del que ya tienen que tener un futbolista en formación pues cuando lo compare mañana ascendemos un futbolista y lo pones a disputa un duelo pues con Emerson pues evidentemente pues va a tener alguna dificultad pero eso es propia de la formación pero no que condicionalmente tengamos un futbolista preparado que tengamos un futbolista que esté a la altura con lo cual respondiendo a la pregunta yo creo que con el paso del tiempo vamos a tener un futbolista más preparado como fruto de la preparación global y de esta transversalidad que muchos clubes están apostando tal como estamos haciendo nosotros y lo único que confío es que no sea a costa de convertir futbolistas robots porque el futbolista robot el mando a distancia después cuando llega a la élite no escucha ni a los entrenadores yo muchas veces me sorprendo muchas veces porque hay entrenadores que necesitan en su modelo de gestión de 90 minutos la voz y yo creo que lo hacen por una necesidad personal porque el futbolista no se entera eso está claro entonces yo supongo que es que necesitan expresar con su gesto y con su palabra pues muchas veces los nervios o lo visual porque lo visual sí se ve pero tú imagínate cuando ya hay mil personas en un campo no te escucha al futbolista cuando nos vamos a la élite pues es mucho más difícil por eso hace falta futbolistas que piensen que decidan por sí mismos que sean valientes que toleren el error que sean responsables de su decisión muy difícil en todo esto pero nosotros estamos intentándolo estamos intentándolo y después con esa última frase yo creo que que hace una radiografía perfecta de cuál es esa hoja de ruta para conseguirlo y sobre todo Pablo porque al final no te quiero robar tampoco más tiempo porque no no estoy encantado aquí contigo tú tranquilo te iba a decir porque cualquiera que nos escuche puede decir departamento que verdaderamente apuesta por otra forma de ver el fútbol cogiendo lo mejor de cada de cada parcela de cada departamento confluyendo en un trabajo común con una radiografía muy cualificada dándole el sitio que es lo complicado al final al entrenador y sobre todo al futbolista pero una metodología y solo en este año Pablo solo en este año en esta temporada 19-20 cuántos futbolistas que proceden de la cantera y habla abrimos el melón de todo lo que es la cantera de todos los años todos los entrenadores que han pasado por el Betis etcétera en el que estamos llevando este informe en el Betis Balompié este año han debutado bastante canteranos y eso es una pregunta que te quería lanzar ¿qué valoración hace en un club tan complicado de llegar porque al final estamos hablando de equipos de élite como el Betis Balompié con una masa social tan alta con esos fichajes que se han hecho apostando por los mejores profesionales siguen llegando canteranos ¿qué le dice a alguien como tú que te dedicas al mundo de la cantera? Bueno a mí lo que me constata es que llevo viendo a la cantera del Betis trabajar bien durante muchos años cuando debuta un canterano somos responsables todos todos desde el que le da servicio de seguridad en la garita parece una tontería pero es que todos somos parte de un proceso así hay que verlo hasta el futbolista al que lo captó por ejemplo muchas veces hablamos de los entrenadores que han influido y no nos acordamos del que captó al activo si hablamos de Edgar habrá que hablar del que lo vio en su día y lo trajo a partir de ahí evidentemente el que lo ha desarrollado lo ha evolucionado y sobre todo y ahí siempre digo lo mismo el que lo pone en el primer equipo porque muchos se nos quedan en la orilla que están plenamente capacitados que tienen todas las condiciones todas las bondades están ya bendecidos para debutar pero el entrenador del primer equipo pues no lo ve oportuno no lo necesita cree que no le mejora y no aparece y como está la normativa de los sub-23 y por debajo de 20 y tienes que afinar por ir sortando futbolistas pues se queda sin debutar y estaba perfectamente preparado lo que te quiero decir es que es una cadena donde influyen muchísima gente muchísima gente nosotros hemos tenido 3-4 directores de cantera en los últimos 7-8 años pues que todos han influido en el proceso y ahora pues nos toca a nosotros yo si circunscribes un poco la pregunta a los que han debutado este año pues imagínate cómo me siento si veo que Ismael que ha debutado en el Alavés en el primer equipo ha debutado en el Betis ha debutado en dos primeros equipos ya pues un futbolista de 19 años de primer año senior que ha estado conmigo en los dos últimos años juveniles pero que lleva en el Betis desde que tiene 9 años o 11 creo que llegó ha tenido entrenadores que han influido muchísimo en ese proceso y que después lo más importante es que ha llegado un primer entrenador y ha dicho Ismael es el futbolista que necesito para complementar mi plantilla y para que compita con los profesionales de más bagaje o el se le veía una supremacía en fin bueno pues hay que darle el sitio a todos los que han influido en ese futbolista hasta que lo más importante y no quiero que nadie se moleste con esto porque es que además lo siento así lo más importante es que el entrenador del primer equipo apueste por el futbolista si no se quedan en la orilla los años de Quique como entrenador de cantera yo no voy a entrar ni me corresponde entrar en el debate de Quique como entrenador del primer equipo porque no estamos aquí para eso ni me corresponde ni nada pero como entrenador de cantera nadie podrá poner una duda de que ha sido un entrenador fundamental para nuestra cantera con Junior con Fabián con Franci incluso creo que llegó debut a Pedro y Rubi le está dando continuidad a ese modelo de entrenador valiente lo ha hecho con Ismael lo ha hecho con Raúl que también ha debutado este año también lo tuvo la suerte de entrenarlo en División de Honor dos futbolistas que ya destacaban mucho en las categorías porque las cosas no son casualidad las categorías están para algo y para demostrar el futbolista ya tiene que demostrar ese bagaje en el último tramo de formación por eso te digo que el proceso es un proceso común es un trabajo de equipo y que después la figura del entrenador del primer equipo es fundamental porque nosotros hemos tenido muy buenos canteranos en otra etapa y que no han debutado pues porque el entrenador del primer equipo no los ha puesto y verá y que también es muy lícito y muy responsable por su parte hacerlo o no hacerlo pero que cuando alguien lo hace habrá que por lo menos elogiarlo y los dos últimos entrenadores de nuestro primer equipo están demostrando Rubi que es el de presente y Kike que es el de pasado que han sido dos figuras muy muy comprometidas con el canterano porque al final Pablo sobre todo para aquel directivo presidente de club que nos está viendo que normalmente sin juzgar se mira el corto plazo se puede obviar la importancia del proceso la importancia de apostar por la formación de apostar por los entrenadores que estén en sus canteras y es que al final la apuesta por la cantera por el fútbol formativo por acompañar al crecimiento del jugador al final también genera plusvalía de ventas y en este caso hablando del club sobre el que estamos centrando la entrevista hoy el Real Betis Balompié lo ha conseguido ha generado plusvalía ¿cuánto crees tú que hay de importancia en apostar por la cantera para incluso ya yéndonos a lo que tal vez a ti a mí menos nos importa que es el dinero pero que se puede mantener una política deportiva gracias a la cantera bueno a mí yo no estoy en el día a día de los números ni estoy en ahí te puedo decir que lo que veo y lo que leo y lo que percibo y lo que siento en el club es que la importancia a nivel económico de los últimos 3, 4, 5 años de los jugadores canteranos ha sido importante no tengo muchos datos ni mucha profundidad pero lo que se lee pero lo que sí puedo atreverme a decir es la importancia deportiva que han tenido aparte de de la plusvalía y de la posibilidad de crecer porque hay dos ventas principales que son las 3, perdón que se nos vienen a la cabeza que han sido los últimos 4 años jugadores canteranos que además después han conformado una foto histórica que habrás tenido ocasión de ver y sería fantástico que la pudiésemos poner en pantalla pero una foto de Junior Fabi y Dani campeones de Europa sub-21 canteranos recientes todos todos con éxito en el primer equipo todos que además generaron una plusvalía importante en el club es que esa foto se ha hablado muy poco de esa foto Jesús esa foto sí en el momento en que se produjo porque los chicos se pusieron la camiseta del Betio la bandera y porque eran todos muy muy recientes pero a ver qué club es capaz de conseguir esa foto yo invito a que me digan cuántos club del panorama no solamente nacional sino también internacional son capaces de aglutinar esa foto quizás quitando pues los equipos muy grandes que sabemos que en la selección sub-21 pues Madrid y Barcelona han tenido mucha presencia sobre todo el Barça pero para un club como el Betis una cantera de élite de buen potencial pero quizás todavía a la sombra de algunas canteras con muchísimo más recursos la importancia de esa foto nosotros la tenemos puesta en nuestro equipo en nuestro espacio de trabajo tenemos un mural con esa foto en una dimensión de casi de 5 metros por 4 y la verdad es que es un poco el panorama de trabajo que nos da luz allí cuando el futbolista está recibiendo una charla de su entrenador y esto que estoy diciendo es literal detrás de la pantalla está esa foto para que le motive a poder ser él el que esté en una foto de esa dentro de 10 años 8, 6 dependiendo de la edad y después la importancia deportiva es que Dani Ceballos ha salido del Betis pero Dani Ceballos lo hemos disfrutado en el Betis y ha tenido importancia deportiva es que Fabián lo hemos disfrutado en el Betis ha sido un futbolista con supremacía llegó a irse ya con una cierta tendencia a liderar en el equipo con esa edad y bueno y Junior pues que fue determinante en determinados partidos recordamos incluso que hizo goles hizo goles en Nucan hizo un gol a Las Palmas con que motivó el ganar el partido futbolista que está en el Barcelona que todo está en el Nápoles que todo está en el Arsenal y tenemos que sacar mucho más la bandera de reivindicar lo bien que se ha hecho en el proceso y lo que estamos intentando es potenciarlo y que ese proceso quizás sea algo más ordenado es lo único que estamos intentando que todas las áreas influyan y que cuando veamos una cotita de agua un déficit físico el área de rendimiento un déficit emocional o cognitivo el área de psicología tenemos déficit que están relacionados con el entendimiento del juego bueno contamos en el vídeo desde el análisis y en el concepto desde metodología y en esa transversalidad entendemos que puede estar parte de nuestro éxito futuro y darle continuidad a una cantera que da gusto verla a mí se me se me iluminan los ojos cuando hablo de la cantera del Betis sí la verdad que la radiografía que se está haciendo me parece que es muy útil para cualquier amigo del fútbol cualquier profesional que nos esté escuchando que está aprendiendo de ti porque además se ha puesto sobre la mesa un éxito que es la foto que tú comentas de tres chicos que además es una plusbolía económica aparte de la deportiva pero que es que el club no se ha parado ahí y eso es muy importante ese crecimiento constante esas ganas de seguir creciendo de un liderazgo además diario porque lo fácil tal vez hubiese sido pues coger ese dinero y volver a invertirlo en otras cosas que no son lo que estamos hablando nosotros es que el Betis sigue cuidando la cantera sigue apostando por una estructura organizativa con muchísimos profesionales en este caso hablamos con Pablo del Pino con el departamento de metodología pero que se sigue cuidando cada detalle Pablo yo por eso bueno agradecerte de corazón que estés con nosotros que cualquier aficionado no solo ya del Betis sino del fútbol en general vea cómo se estructura cómo se organiza los valores que hay que tener dentro de un departamento que no es solo fútbol que también es la persona lo has dejado clarísimo tanto en el entrenador como en el jugador cuidar los detalles y sobre todo el que no tuviese la suerte de conocerte ya ve por qué y esto ya lo doy yo fe porque no solo eres amigo mío sino que te veo diariamente por la ciudad deportiva lo más complicado es tratar con personas y acertar con la persona que va a estar al frente en este caso eres tú con metodología es lo más complicado y en ti se dan todos esos patrones de conducta personales y profesionales que ojalá sigan dando al Betis pues esa línea de trabajo tan ascendente dejarte unos minutos si quieres pues para lanzar un mensaje a todos los que nos escuchan y agradecerte de corazón tu tiempo pues sí gracias por tu por tu cierre por tu cierre y por esas palabras que me dedicas pero de verdad que que todo lo que he contado si hablamos del proceso lo hago gracias a un grupo de trabajo espectacular no lo voy a nombrar todo porque cuando uno se pone a nombrar gente le falla la memoria se le olvida de uno y entonces ya pero bueno se susana con un whatsapp se susana hoy día todo bueno pues tengo un grupo de trabajo espectacular tanto desde el punto de vista del análisis y de la metodología que son las dos áreas que más influimos en nuestro día a día como con el área de rendimiento con quien tengo el lujo también de trabajar casi que a diario y después pues los convenios de otras áreas y después pues un director de cantera que también tengo que decirlo que nos está dando permitiendo ese escenario ese escenario de aprendizaje porque esto es un aprendizaje continuo y un club por encima también de todos nosotros un club que está apostando por la cantera que eso es innegable y que nosotros desde cantera pues solamente podemos agradecerlo me gustaría terminar en este tiempo de confinamiento pues deseándole una la mejor de las etapas a todos los que estamos confinados a todos los que están teniendo dificultades y algún problema de salud algún familiar o incluso alguna pérdida como está pasando desgraciadamente en este momento y nada muchísimo ánimo muchísima fuerza yo para este tipo de situaciones y en el fútbol me es muy válido yo muchas veces creo que es cuestión de respirar un poquito y a mí hay un lema que me funciona que yo lo digo mucho además lo he tuiteado que es caminar respirando paz a mí eso me suele funcionar eso es lo que me me lleva a a relajarme y y nada que que esto es un deporte fantástico y que en poco tiempo no solamente estaremos viendo fútbol sino que estará la gente en los campos serán meses pero llegará de nuevo que muchísimas gracias y subo a vosotros un abrazo muy grande Pablo muchas gracias muy bien adiós gracias